Perfecto. Bueno, antes de comenzar, algunos tuvieron problemas en hacer un proyecto nuevo, así que vamos a ir desde cero. No vamos a abrir Eclipse, vamos a cerrar las ventanas de bienvenidas, y nos vamos a descargar a File, vamos a hacer un nuevo proyecto. Bien, ahí seleccionamos qué tipo de proyecto queremos crear, tiene que estar seleccionado, fíjense, y le damos Siguiente. Bien, este apartado nos dice cómo quiere que se llame la clase, ¿no? Voy a hacer la clase 8, comisión tarde 2. Por ahí ustedes tendrán esta tildada acá, que dice Module, hay que destildar esto. Y fíjense que ya solito les pone qué tipo de entorno vamos a trabajar, ¿no? Bueno, general es el 17. Pueden tener 16 también ahí, así que no hay problema. Y le damos Finish. Profe, yo antes estaba queriendo crear una carpeta para ponerlo a Raylis, para hacerlo. Y bueno, empecé, como no me salía, empecé a borrar, empecé a tocar, básicamente me quedé nulo, digamos, empecé a cerrar todo y me quedé con el Eclipse y con nada, digamos, no tengo nada, nada. O sea, cerré todo, digamos, no sé qué hice. No sé cómo hago para volver, como estaba, digamos, que tenía los códigos, con las carpetas que hice. Y si ya borraste todo, creo que va a ser difícil recuperar el código. O sea, cerré la, arriba, a ver, cómo tiene usted la... Acá, el explorador. Cerré ahí la X y ahí donde tiene la ventanita, o sea, donde se ejecuta el código, ahí creo que le puse minimizar, creo. Bien, creo que había acá Windows, como me había dicho uno de ustedes, Show View, Project Explorer, sí, vamos a probar. Sí, sí, ahí está, fíjate, vacío, así te quedó. Igual no tengo nada, también lo otro, digamos, ahí es donde dice minimizar eso también, lo de abajo. Bien, antes de iniciar, entonces, te invito a que vamos a la pantalla, acá en la parte de Windows, sí, vamos a ver Show View, y vamos a ver el explorador. Eso puede comenzar. Fíjate ahí, me lo trajo de nuevo. Windows, el Show View, y acá Project Explorer. Ahí está, o sea, me salió solamente en la carpeta, pero como le dije, los otros no, digamos, no tengo. Todos los demás no. Bueno, pero en la carpeta... Está todo eso, pero no tengo para escribir, digamos, los códigos, nada de eso, también lo saqué, digamos. No tengo bien. Por eso estamos haciendo ahora un proyecto desde cero, sí, que no sé si viste cómo lo hicimos. Creo que lo vuelvo a hacer. Bueno, sí, bueno. Vamos a borrar esto. Delete. Ok. Bien. Nos vamos acá, fíjate que vos vas a tener esto vacío, me imagino. Vamos a File, Nuevo. Sí, y nos vamos a la parte donde dice Project. Sí, vamos a hacer Nuevo Proyecto. Y acá nos pregunta qué tipo de proyecto queremos. Ahí seleccionamos el primero, que es Java Project. Y cuando esté seleccionado, recién podemos darle Siguiente. Bien. Acá te pide el nombre de la carpeta donde vamos a trabajar. Yo le pongo generalmente la clase en donde estamos, ¿sí? Clase 8. Recién tarde 2. Sí. Y fíjate que acá, por ahí, ustedes, cuando tienen recién instalado Eclipse, tienen esta pestaña estildada, ¿no? Entonces, sáquenlo para que no les cree este archivo. Claro, pero, o sea, igual, profe, no me salen, digamos, para escribir, digamos. O sea, eso, digamos, lo que voy. Sí, creo que él dice la parte del CRS, profe. O sea, las carpetas que tengo siguen, claro, las que a derecha tengo. O sea, lo del medio donde va el escrito, los códigos, o sea, todo eso no. S, S, R, S. ¿Esto no tenés? Vení comer, favor. No, no, eso sí. Vení feliz. Tengo los, me salen los códigos. No tiene la consola ahí. La consola te falta. Mira, esta parte. Ah, bien. Yo apreté el que lo... Para minimizar esto. Sí, eso apreté yo creo. Los dos. Eso también, todo saqué. Vamos a ver si es que... Claro, así tengo. Ahí lo tenés. Así lo tenía, ahora puse, lo tengo, lo, comenzar al costado, lo de los proyectos, nada más, y listo, nada más. Bien, acá me imagino que debe haber una opción. Bueno, acá está la parte de consola. Ahora vamos a ver. Voy a poner la consola acá. Feli, escuchá. Escuchá, mirá, como el fajor. Feli. Ahí. Sí, ahí, para que se te esconda de esa parte. No sé si te sale así. Ahí está, ya, a ver, creo que está. Mira, el conejo. Bien, vamos a ver si podemos hacerlo, nos crea el proyecto, ¿no? Ahí está, ahí está, profe. Ahí está, bien. Ahí vamos a crear. Y cualquier cosa me avisa. Sí, vamos a crear una nueva clase principal. Sí, acá nos pide el nombre de esa clase. Siempre le ponemos principal. Sí, y nos da una opción para crear la función principal, ¿no? Fíjense que tiene acá la función main, ¿sí? La vamos a tildar. Y le vamos a dar finish. Y nos crea. Ahí tenemos nuestra... Nuestro apartado, ¿no? De nuestro archivo. Y nos crea esta clase con este método principal. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Fíjense que aquí tenemos unos códigos juntos. ¿Sí? Son estas dos barritas. Esto sería un comentario, ¿no? ¿Para qué sirve el comentario? Lo vamos a explicar rápidamente. Nos sirve... De apuntes, ¿sí? Porque Java no lo... ¿Sí? Entonces es una ayuda para nosotros. ¿Sí? Ese es un comentario... Este es en línea, ¿sí? Quiere decir que sea un comentario en línea. Que ya en la siguiente línea ya no va a estar comentada. Por lo que yo puedo escribir código. ¿Sí? Número. Voy a escribir un valor si yo quiero. Esta línea no está comentada. ¿Cómo hago para comentar varias líneas? ¿Sí? Tenemos unos códigos para encerrar, ¿no? Todo lo que queramos. Varias líneas. ¿Sí? Por ejemplo... Ahí está. Está apareciendo. Ahí está. A mí me gusta más. ¿Sí? Con barra asterisco y asterisco barra para darle un cierre. ¿Ah, qué te dijo? A mí me gusta. A Gutiérrez Fabio. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás, Gutiérrez Fabio? No, siempre te hago caso. Hasta apenas me... Ahí está. Sí. Estaba andando con palo. Pobre Fabio. Bien. Sigamos. Qué bueno que estuvo. Me sacó el aburrimiento del feriado. Bien. ¿Cómo hacemos para hacer un comentario de varias líneas? Lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Tiene un comienzo y tiene un cierre. Y todo lo que yo escriba aquí, ¿sí? Va a hacer un comentario, por lo que no lo va a compilar, ¿no? ¿Sí? Eso es por comenzar. Ya dijimos que los comentarios son... Código o apuntes para nosotros, ¿no? Bien. Lo vamos a usar, ¿sí? Me gusta esto. Bien. Borremos esto. Lo vamos acá. ¿Qué más vimos nosotros? ¿Qué son las variables? ¿Sí? A grandes rasgos. ¿Qué son las variables? ¿Alguien me lo puede decir rapidito? Almacén de datos. Perfecto. Almacén de datos. Es un almacén de datos que nosotros le vamos a poner un nombre, ¿no? Quiero que esta información tenga un nombre. Supositorio de datos también es válido. ¿Sí? Bien. Variables. ¿Qué más vimos? Tipos de datos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los tipos de datos que vimos? Vimos numéricos. Y vimos conjunto de caracteres. Vimos booleanos. Booleans. ¿Sí? Los tipos numéricos. ¿Cuáles vimos nosotros? Vimos números enteros. ¿Sí? Se escribe int. Tenemos lo que tienen decimales. Por ejemplo, el flow o el double. ¿Sí? Como conjunto de caracteres la tenemos al string. ¿Sí? Y se llaman string o cadenas. ¿Sí? Pero hay que ponerle el nombre así primero, ¿no? ¿Sí? 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 Acuérdense que nosotros estamos trabajando con un programa que fue hecho en inglés, ¿no? Están todas las palabras en inglés. Entonces, vamos a definir un string. Entonces, vamos a definir un string. Por ejemplo, string nombre. ¿Sí? Vamos a darle un igual. Con el igual, nosotros le damos un valor. ¿Sí? Al nombre le vamos a poner un valor. ¿Cómo ponemos un valor? ¿Sí? Hay que encerrarlo en comillas. ¿Sí? Y vamos a poner cuál va a ser el nombre de esta variable. Va a ser one. ¿Sí? Va a tener un valor llamado one. Y por último, había que cerrar la sentencia con un punto y coma. Si no, nos marca error. ¿Sí? Entonces, esto sería una variable de tipo string. Acá vamos a poner una variable de tipo int. Por ejemplo, un número. ¿Sí? Vamos a poner edad. ¿Sí? Y le vamos a poner 25, por ejemplo. ¿Sí? Juan, entonces va a tener 25 años. Ahí está. ¿Sí? Después tenemos los booleanos. ¿Sí? Que estos nos regresan verdaderos y falsos. ¿Qué son los verdaderos y falsos? La máquina los toma como ceros y uno. ¿No? ¿Sí? Pero los lee como true y false. ¿Sí? True va a ser verdadero y false y falso. ¿Sí? Por ejemplo, un... Una sentencia ya después vamos a ver cuando veamos operadores lógicos. Vamos a ver para qué tomamos un true o un false. ¿Sí? Eso podemos guardarlo en una variable tipo boolean. Pero todavía no la vamos a ver. ¿Sí? De momento, nos veamos lo que son las cadenas. ¿Sí? Y lo que son los tipos numéricos. Bien. ¿Cómo que es instanciar? Instanciar es básicamente crear algo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo. Fíjense que yo voy a poner int num1. Y lo cierro. Estoy creando una variable tipo numérica. ¿Sí? Que no tiene ningún valor todavía, pero está instanciada. Ahora existe ese nombre y ese nombre está reservado, ¿no? Yo no puedo... Este nombre num1. ¿Sí? Ya está utilizado, ¿no? Pero no tiene un valor todavía. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es asignar. ¿Qué es asignar? Darle valor a algo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a decir que num1 ahora tenga un valor de 20. ¿Sí? Eso es asignar. Le estoy poniendo un valor de 20. A esta variable, ¿no? A num1. Le vamos a poner un poquito. Ahí está, para que vea mejor. ¿Sí? Se puede hacer ambas cosas. Sí se puede instanciar y asignar. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, ya lo hicimos. ¿Sí? Int número 2. Va a tener un valor de 45. ¿Sí? Estoy asignando. Perdón. Estoy instanciando y a la vez estoy asignando en esta parte. ¿Sí? Estoy creando una variable con un valor de 45. Acá, fíjense que solamente la cree. Acá le asigne. Lo hice por separado. ¿Se puede hacer esto? Claro que se puede hacer. ¿Sí? Es mejor hacerlo en una línea. Pero lo podemos hacer en dos líneas tranquilamente. Bien. ¿Cómo se instancia una variable? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la fórmula? Primero se pone el tipo de dato. ¿Sí? Seguido de nombre. ¿Sí? Se le asigna un valor. Y se termina la sentencia. ¿Sí? Esto básicamente tendría que ser un string. ¿Sí? Un tipo de dato string, por ejemplo. Un nombre, no sé, dirección. ¿Sí? Siempre viva. ¿Sí? Como la Simpson. ¿Sí? Y se termina con un punto y coma. ¿Sí? Para poder darle una asignación hay que ponerle un igual. ¿Sí? Eso es básicamente crear una variable. Estamos... Este... Este es un almacén de datos, ¿no? Este almacén contiene esta información. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosita? Bien. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a poner... Sí. Disculpe. Una pregunta. Yo estaba creando la carpeta. Bueno, que ya había creado anteriormente, pero... Ahí en esa parte donde dice módulo. Crear módulo info.java file. Sí. ¿Tenemos que sacar el check o ponerlo? Sacarlo. Ah, ok. Gracias. Eso. Bien. Vamos a ver unos ejemplos. Estos comentarios los vamos a dejar al final. Sí. De momento lo vamos a dejar acá afuera. Sí. Para que no nos moleste. Y fíjense que... Este código... Sí. Está... En dos partes. ¿Sí? En dos bloques de código. ¿Cuál es el bloque de código más grande? ¿El main? ¿O el principal? Principal. El principal. Sí. Vamos a ver un ratito con el pain. Sí. Básicamente lo que nosotros tenemos... ¿Dónde están las formas? Acá. Sí. Tenemos un archivo. Sí. Un X nombre. No nos interesa todavía. Pero este archivo tiene una clase. Sí. Se llama principal. Fíjense la particularidad de esta clase. Comienza con mayúscula. Sí. Todas las clases comienzan con mayúscula. Ese es únicamente para las clases. ¿No? Vamos a hacer otro. Que va a ser otro bloque de código. Este va a ser una función. ¿Cómo se llama nuestra función principal? Main. ¿Sí? Es un bloque de código donde vamos a ejecutar lo que queremos mostrar. ¿Sí? Bien. Esto es básicamente estos bloques de código. Serían... ¿Desde dónde comienza esta llave? Fíjense que ya tiene un cierre acá. Fuera de lo que está. El bloque de código de adentro. ¿No? ¿Sí? Entonces. Para eso nos sirven las llaves. Nos indican un comienzo. ¿Sí? Y un final. Bien. Nosotros vamos a trabajar dentro de este bloque de código. ¿Sí? Es decir. Perdón. Acá. ¿Sí? En este bloque de código. Esto es malo. Lo voy a sacar. Ya no lo necesito. Y vamos a poner algunas variables. Por ejemplo. String nombre. ¿Sí? Lo habíamos dicho que Juan. ¿Sí? Estoy cerrando la sentencia. Tenemos int. Que vendría a ser número entero. ¿Sí? Yo puedo poner... No sé. Número. Vamos a ponerle dar. ¿Sí? Yo puedo poner 4.5. No. ¿Por qué no? Porque está señalando un entero. Perfecto. Porque esto no corresponde a un número entero. ¿Sí? Los números enteros. Fíjense. Pueden ser. Menos 1. 0. 1. 2. 3. Etcétera. ¿No? Entonces con coma. No se puede. ¿Sí? Vamos a poner... No sé. Un número de una dirección. ¿Sí? Vamos a poner 78. ¿Sí? Y fíjense. Que me está marcando. Con subrayado amarillo. ¿Sí? Es como un tipo de error. Pero no es un error. Me está avisando de algo. Me dice que esta variable. Está declarada. Tiene un valor. ¿Sí? Pero no está siendo utilizada. Entonces. Es como que una variable. Ocupando espacio. Al cohete. Por decirlo. Está ocupando un espacio. Y no lo estamos utilizando. Todavía no lo vimos eso Ariel. Se hace con una. Con una librería. ¿Sí? De momento no lo vamos a ver. ¿Sí? Quizás. Más adelante. Yo les pida datos ingresados por teclado. Pero por ahí. Hace un poco. Como que los marean. Realmente. Eso. Por lo que viene un video. Creo que se lo hace. Poniendo. Una variable que es. Teclado. Y después se pone otra variable. Variable para poner. Sí. Tienes que importar acá el teclado. ¿Sí? Y después una variable que sea por teclado. Si tenés. Dos variables por teclado. Vas a llamar dos veces. Digamos a. Esa función de esa librería. Pero todavía no lo vamos a ver. Así que. Por ahora lo hagamos así nomás. Por consola. ¿No? No por ingreso de teclado. Sí. Profe. Disculpe. Yo tengo una duda más. O sea. En el tema de. De la carpeta. Cuando usted abrió la carpeta. Yo quise hacer otra. Pero es como. Me aparece. Pero no puedo este. Estar dentro. Digamos. De esa. De la carpeta. Hiciste otro. Así como el que yo tengo acá. Sí. Me sale una. Yo hice una con. Arailes. Porque quería poner ahí. Digamos. Todo el tema de Arailes. Ajá. Y no. No me sale. Digamos. O sea. Para empezar a. Escribir. Y todo eso. Ejecutar. Te sale así vacía la carpeta. No me sale tal cual. Como tiene usted. Digamos. Así. Así como en esta lista. Fíjate. Porque esta carpeta. Está vacía. Y esta carpeta. Tiene un archivo. ¿No? Tiene un package. Después vamos a ver. Que es un package. Ah. No. Entonces no. Sale vacía. Está vacía. Claro. Tienes que crearla en la clase. Y ahí. Empezar a manejar todo. Desde cero. Digamos. Profe. Yo cuando creo las carpetas. A mí no me sale. El entorno parecido. Al que tiene usted. Donde hay que destilar algo. ¿Cuál entorno? Aquí esto. Cuando yo pongo. File. New project. Sí. Me sale distinto. ¿No le sale uno que diga Java project? Por ejemplo. Yo voy a. File. Pongo new. JPA project. Y esa parte. Ah no. Pero no es JPA project. ¿No? Ah no. Es project. Solito. Con tres puntitos. Pero yo hago lo mismo. Y después seleccionar Java project. ¿No? Profe. Sí. Ahí seleccionamos después Java project. Y ahí ya te dejo. Pongo el nombre. De la carpeta. Finish. Ah. Y ya me aparece el costado. Digo. Pero no. No puedo. Este. O sea. Aparece ahí nada más el costado. Nada más. Vamos acá a poner clase nueve. Clase nueve. Destildaste esta opción. Sí. Sí. La chica que me preguntó. La última opción hay que destilar entonces. Sí. Tiene que quedar en blanco. Y ahí. Este. Le damos a finish. Bien. Y ahí adentro. Fíjense que sale para desplegar. Me sale un error muy bien. Sí. Así me sale. Y por eso está la librería primero. Y abajo el CRS. El CRC. ¿Verdad, profe? Sí. Y nosotros tenemos que ir al CRC. Crear nueva clase. Exactamente. Sí. Fíjense que el CRC está vacío. Aquí tienen que hacer una clase nueva. ¿No? Click derecho en el CRC. Y crear una clase. No entiendo por qué te da error. Ah, profe. Ahora me acordé. A mí me da error cuando entro por ahí. Porque yo le cambio. En vez de poner. Usar. La localización por defecto. Le pongo. Que entre una carpeta en escritorio. Y ahí me sale. Quizás le estás poniendo el mismo nombre. Que uno que ya existe. O no. No. Profe. Y ahí. Bueno. Ahí cuando estamos por poner la new class. Sí. Ya estoy acá, digamos. Pero no me deja poner finish. O sea, como no está. A mí también. Ajá. Estoy con el mismo problema. Marqué. Marqué. Public static void mind. Ese, digamos. Como es. Ajá. Acá. Así lo marcaron acá. Pusieron el nombre. Acá. Clase. A ver. Clase 9. Ahí también. A ver. Ahí tenemos el nombre. Un ratito ahí. Ahí no puse. Ponemos el nombre ahí. Claro. Tienen que poner el nombre de la clase. Sí. Nosotros le ponemos principal a esta. Ah. Ahí era principal. Sí. Ok. Sí. Ahora sí. A ver. Ahora sí. Ahí está. Ya sé cómo. Me había olvidado de eso. Sí. Les pido un nombre. Quizás en algunos casos les pide también el nombre del package. En esta versión no me lo pide. Por ejemplo, ya me lo pone por default. Pero yo también puedo modificarlo si quiero. Pero en algunas versiones es obligatoria que ustedes pongan acá el package. A mí me sale, sí, me sale el src y abajo me sale default page, pack page. Muy bien. Sí. Eso es porque te lo crea por defecto. Es como un paquetito todo lo que creamos acá. Podemos tener varios paquetitos. Pero en las anteriores yo la había creado de la misma manera y no me sale. Sí, por ahí es como que está omitido, digamos. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Espera, profe. ¿Seguimos? No. No entendí. ¿Sigo o tienen alguna duda más? Sí, continuamos. Continuamos. Bien. Ya pude crear. Perfecto. Profe, va. Disculpe, buenas tardes. Sí. Va a project tres puntitos y después me sale. Project tres puntitos. Clic. ¿Sí? Sí. Y aquí vamos a donde dice Java project. ¿Sí? Y tiene que quedar seleccionado. Fíjense que queda seleccionado eso. Le damos a next. Sí. ¿Sí? Bien. Ahí me dice cómo quiero que se llame el proyecto o el nombre de la carpeta más grande. ¿Sí? La carpeta raíz. Yo por ahí le pongo el nombre de la clase. ¿Sí? Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. O el proyecto se puede llamar, no sé, Facebook. ¿Sí? Para que se den una idea. Sí. Sí. Acá destilda en esta opción. ¿Sí? Tiene que quedar en blanco. Sí. Ahí le das a finish. ¿Sí? Ahí se te viene acá la carpetita Facebook. Fíjate. Es una carpetita. Desplegamos. Y tienes que tener dos tipos de archivos. Una es una librería y el otro es el entorno donde vamos a trabajar. ¿Sí? Que por ahora está vacío. Fíjate, yo le di la paramétrica. Está vacío esto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Cuando tengas esta carpetita, señalala y hacerle un clic derecho. ¿Sí? Le vas a poner new. Y vas acá donde dice class. O nueva clase, si es que está en español, ¿no? Ahí se me. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí te va a pedir el nombre de la clase. Acá donde nosotros ponemos principal. ¿Sí? Nos dice name. Name. ¿Sí? Ponemos nombre principal. Donde dice class, tildo de nuevo. Sí. Estás dentro de la carpeta new. Class. Sí. Bien. Tildalo ahí. ¿Sí? Clic izquierdo. Y te sale algo así. Java class. Bien. Perfecto. Ahí ponele un nombre. ¿Sí? La clase principal. Yo le pongo bien esta clase donde vamos a trabajar. Por eso yo le pongo principal. Una vez que tenés el nombre. Puedes tildar esta opción. ¿Sí? Para que te escriba un bloque de código. De forma automática. Le vas a tildar. ¿Sí? Fíjate que dice string arcs. Y ahí le puedes dar a finish. A finish. Y ahí ya se te abre automáticamente la carpeta. Perdón. El archivo. Sí. Ahora sí, profe. Bueno. Ahí la podemos empezar a trabajar entonces. ¿Sí? Gracias, profe. El último problema, profe. El último nada más. Sí. Yo. No sé. A mí me aparecen en la carpeta de. Que yo le voy a poner la primera, digamos. Que dice. Me sale una X, digamos. No sé por qué. A todas con X. Claro. En una sola carpeta que tengo, sí. Todas con X. Sí. Eso hay que ver. Por ahí son errores. Quizás creaste un módulo. Y después borraste el módulo. O algo de eso. Hay que ver. Lo podemos ver al final. ¿Todavía no puedes escribir código? No. Ya está todo. Solamente. Sí. Bueno. Si puedes escribir código. Entonces. Seguimos. Y lo podemos ver a las 6. ¿Te parece? Por ahí son distintos errores. Distintos tipos de errores. Cuando ya aparece la X acá. Claro. Bien. Bien. Y lo vamos a hacer. Bueno. Bueno. Continuamos entonces. Fíjense que tenemos tres variables. Con distintos nombres. Sí. Los nombres están con amarillo. Sí. Están subrayados porque no los estamos utilizando. Sí. Para poder utilizarlo. Vamos a escribir un comando que dejaba una función. En realidad. Que nos permite mostrar datos por consola. Sí. Se escribe de esta manera. Sí. System.out.println. Sí. Con paréntesis. Fíjense. Y también tiene un cierre de sentencia. Sí. Porque es una función. Y cuando escribamos esta palabrita. Sí. Este nombre de esta función. Aquí dentro del paréntesis podemos escribir. El nombre de estas variables. Ahí lo voy a poner en vivo. Por ejemplo. El nombre. Vamos a ponerle. Mi nombre es. Sí. Acá podemos concatenar. Sí. Es otro término. Vamos a ponerlo aquí abajo. Que es concatenar. ¿Se acuerdan que era concatenar? Unir valores. Unir valores. Es más fácil poner un valor al lado de otro. Los dos son correctos. Entonces nos sirve para unir valores. Como dice la compañera. Vamos a llamar a esta variable. La vamos a copiar. Y la vamos a llevar aquí. Sí. Fíjense que ya no está subrayada. Porque la estamos utilizando. Sí. Vamos a darle play. Vamos a dar ok. Y bueno. Aquí ya ahora la consola la tengo al costado. Pero fíjense. Que me está saliendo. El string que yo le mandé. Sí. Y me está saliendo. El valor de la variable. Sí. Que Juan tiene. Perdón. Que la variable de nombre. Tiene el valor de Juan. Sí. Y las otras variables. Están. También subrayadas. Porque no las utilizamos. Vamos a utilizarla. Sí. Ponemos lo mismo. Mi edad es. Con catenamos. Ponemos la variable edad. Sí. Y también con dirección. Sí. Sí. Van a salir en tres líneas. Mi dirección. Es en la calle X. Ahí ponemos dirección. Sí. Fíjense que salieron todos los subrayados amarillos. Porque lo estamos utilizando en estas tres líneas. ¿No? Por separado. Ahí lo podemos dar correr. Sí. Compilame esto. Y ahí nos sale por consola. Fíjense. Mi nombre es Juan. Mi edad es cuatro. Y mi dirección es la calle X al 78. Bueno. Acá no salió. Ahí está. Sí. Entonces. Ya vimos lo que era variable. Cómo instanciarlas. Y cómo mostrarlas. Sí. Vimos también lo que era concatenar. Y después vamos a hacer cálculos. Sí. Vamos a hacer cálculos. Cómo hacemos cálculos. Qué utilizamos. Operadores. Sí. Estos operadores se dividen en tres grupos. Tenemos los operadores aritméticos. Los de comparación. Y los lógicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los aritméticos? Así. ¿Sí? Nosotros ya lo vemos desde la primaria. Sumar. Restar. Dividir. Se lo escribe así. Multiplicar. Y también dividir con el porcentaje. Y ahora vamos a ver la diferencia. Vamos acá en nuestro Paint. Vamos a poner que 13. Dividido 2. Yo voy adelantando. Ahí está. Sí. Vamos a poner una palabra más amigable. Vamos a poner una forma. Ahí está nuestra división. ¿Sí? Ahí está. Fea. Pero ahí está. ¿Sí? Cuando nosotros decimos. Tengo 13 caramelos. Y los quiero dividir entre dos chicos. ¿Sí? Nosotros nos preguntamos. ¿Cuántos caramelos van para cada chico? ¿Sí? Van 6 caramelos. Entonces tomamos este valor de referencia. ¿Sí? Decimos. Ah. Son 6 caramelos para cada uno. Pero ¿Cómo se llama este espacio de la división? Se llama. Cociente. ¿Sí? Por ahí nos puede servir. Cociente. ¿Sí? Pero fíjense que también nosotros en un problema nos preguntan. ¿Cuántos caramelos sobraron? En este caso sobró un caramelo. ¿No? Entonces vamos a redondearlo con otro color. ¿Sí? ¿Cómo se le llama a este dato en división? Resto, prof. Bien. Se le llama resto. ¿Sí? Entonces podemos hacer dos divisiones. Uy. ¿Qué pasó? Ay. ¿Me quiere tomar el color? Bueno. Ahí está. Bueno. Ahí está. Resto. ¿Sí? Me quiere tomar el color. ¿Sí? Entonces podemos sacar con la división. ¿Sí? Fíjense que entonces tenemos. 13 dividido 2 es igual a un resultado. ¿Sí? Y 13 porcentaje 2 es otro resultado. ¿Cuál creen que me va a dar esta de arriba? ¿Sí? ¿Qué valor? ¿Me va a dar el cociente o el resto? El cociente. El cociente. ¿Y cuánto es el cociente? 6. 6. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y esta división de abajo? El resto que es 1. Perfecto. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de resultados en una división. Fíjense que es 13, un símbolo y el 2. Ambas están en fichas parecidas. Pero el resultado es distinto. ¿Sí? Porque uno me da el cociente y el otro me da el resto. ¿Sí? Entonces por eso tenemos los operadores aritméticos. Dos formas de división. ¿Sí? Luego tenemos los operadores de comparación. Esto también ya lo vimos en la primaria. Por ejemplo, si un número es mayor que otro, un número es menor que otro, un número es igual a otro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se escribe eso? ¿Sí? Tenemos el menor. Mayor. Y fíjense acá. El igual. ¿Sí? Estoy comparando. 6 es igual a 6. Eso es verdadero. ¿Sí? ¿Por qué yo no lo puse de esta manera? Porque ahí asignas un valor. Perfecto. ¿Sí? Con un igual le estamos asignando un valor. Fíjense aquí. Estamos asignando un valor con el igual. Ahí está la parte de la teoría. Para poder compararlos, hay que ponerles dos veces. Si yo le pongo 8 es igual a 6. Se puede, ¿no? Eso es falso. ¿Sí? Esto no es verdadero. Bueno, esta es una comparación de igualdad. Luego tenemos el distinto de. ¿Sí? Hay que decir esto. 8 es distinto de 6. Sí. Es distinto de 6, ¿verdad? Son valores distintos. ¿Qué pasa si yo le pongo esto? 8 es distinto de 8. Es falso. ¿Sí? ¿Por qué 8 es distinto de 8? Porque 8 en realidad es igual a 8. ¿Sí? Eso sería algo verdadero. Esto sería algo falso. ¿Sí? Distinto. Distinto. Ahí tenemos. ¿Cómo se pone distinto? Luego tenemos el menor igual. ¿Sí? Tenemos el mayor igual. Creo que con eso terminamos. Por ejemplo, yo puedo decir que 5 es menor igual que 5. ¿Será verdadero o será falso? Sí, es verdadero. Es verdadero. Porque puede ser menor o también puede ser igual, ¿no? No es lo mismo que aquí, que 5 es menor que 5. Eso sería falso. ¿Sí? Porque 5 en realidad es igual a 5. ¿Sí? Por eso nos sirven el menor o el menor igual, ¿no? El mayor y el mayor igual. Bueno, después tenemos los operadores lógicos, que lo escriben por aquí. Exactamente igual, creo que en Java no lo tenemos. ¿Sí? Pero se escribiría con el triple igual. Si es que tuviese. Vamos a ver a los operadores lógicos. Una consulta. ¿Es correcto decir es idénticamente igual cuando ponemos los dos iguales? ¿O únicamente decimos es igual? Creo que es correcto decirlo de las dos maneras. Sí, porque ya que no tenemos en Java, creo que en Java no tenemos el idénticamente igual. ¿Sí? No existe esto, entonces solamente nos limita a es igual. ¿Sí? Entonces ambas serían correctas. Vamos a los lógicos, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman estos operadores lógicos? And. Sí, and. El otro, or. Or, or. Or, sí. Y el de negación. Bien. El de negación. Perfecto. Vamos a poner acá negación. Y lo vamos a poner uno debajo del otro. ¿Cómo se escribe and? ¿Sí? Con estos dos simbolitos juntos. Perdón, eso no era. Eran and. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el or? Con estas dos barritas. ¿Cómo se escribe la negación? Bueno, hay que tener algo que analizar y a la seguridad se le cambia el valor, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. Bien. La particularidad del operador lógico and, ¿sí? Lo vamos a pensar como dos patitas. Vamos a dibujarlo rápidamente. De esta manera. Pero fue una consulta. Los comparadores, los, lo que estamos, los de comparación, son igual, sería igual que yo le diga, este, porque yo lo estaba, lo estaba estudiando y eran los relacionales. Claro, los relacionales o de comparación. Ah, ok. Sí. Estamos relacionando un número con otro. ¿Sí? Bien, acá vamos a escribir comparaciones, como ya lo mencionó la compañera. ¿Sí? Vamos a poner que 8 es menor que 8. Y vamos a poner que 15 es igual que 15. Esta salida me tiene que marcar un valor. ¿Sí? O es true o false. ¿Sí? O verdadero y falso. O un 1 o un 0. ¿Sí? Para poder leerlo. ¿Sí? Acá le vamos a poner el nombre de un operador. Vamos a poner el LAN. El LAN me pide que ambas patitas, fíjense que ambas patitas ingresa a la LAN. ¿Sí? Y para que la salida sea verdadera, ambas patitas tienen que ser verdaderas. ¿Esto será verdad? No. No. Fíjense que 8 no es menor que 8, por lo tanto sería un 0, ¿verdad? ¿Sí? 15 es igual que 15. Sí. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ambas son iguales? ¿Sí? ¿Ambas son verdaderas? No. Entonces, ¿qué me marcaría esta salida? Me marcaría un 0 o un false. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esa compuerta lógica. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros le ponemos algo que sí sea verdadero, ¿y qué le pasa a este? Ahí está. Ahí está. Si yo le pongo acá un 15. Le pago. Bueno, por ahí. Un 15. ¿8 es menor que 15? Sí. Sí. Ahora sí sería, ambas patitas están en 1. Por lo tanto, ahora sí me podría tirar un verdadero, ¿no? Ambas tienen que estar en 1 para que el resultado sea 1. Vamos a ver un ejemplo concreto. Bueno, vamos a ver este. Vamos a ver este color. ¿Sí? Fíjense que tenemos un 8 menor que 15. And. ¿Sí? 15 igual que 15. ¿Sí? Esto sería una condición. ¿Sí? ¿Qué me arrojaría la primera parte? Me arrojaría un true. True. Y true. ¿Sí? Lo estamos comparando. ¿Sí? Con el and. Y el resultado final es un true. Entonces, toda esta expresión que tengo aquí arriba, así toda larga, se me resume en un verdadero o en un falso. ¿Sí? En este caso es verdadero. ¿Sí? Entonces vamos a poner, para que la salida sea verdadera, ambos términos tienen que ser verdadero. ¿Sí? Eso es el and. Bien. Aquí tenemos el lord. ¿Sí? Lo vamos a escribir de una forma positiva. También se puede escribir de forma negativa, pero para no confundirlos, vamos a poner. Para que la salida sea verdadera, al menos un término tiene que ser verdadero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O esta expresión, ¿sí? De aquí es verdadera. Y si esta es falsa, o al revés, ¿sí? Al menos una de estas dos condiciones, o estos dos términos, o alguna de estas dos patitas es verdadera. ¿Se acuerdan que yo la había puesto? ¿Qué me marca así? Ahí está. Yo le había puesto 8. ¿Sí? ¿8 es menor que 8? No. Esto sería falso. ¿Sí? Y si estamos en un or. Vamos a borrar. Vamos a poner or. ¿Qué pasaría con la salida? ¿Sería verdadera o sería falsa? ¿Qué nos dice el operador lógico? ¿Qué es verdadera? ¿Verdadera? Es verdadera, ¿sí? Porque al menos una de las dos patitas está en verdadera, ¿sí? Por lo que la salida cumple alguna de las dos. Entonces ya es verdadera, ¿sí? Vamos a escribir eso. Entonces regresaría aquí un 1, ¿verdad? O un true, ¿sí? Un verdadero. ¿Sí? Al menos una de las dos se cumple. Entonces esta operación lógica me lo devuelve con una única salida, un true. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hace el or. Ahora. Vamos a explicar lo que hace la negación. ¿Sí? La negación creo que se escribe con puertas lógicas. Se lo escribe así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Le vamos a cambiar. Esto sería básicamente el signo de negación. ¿Sí? Si aquí nosotros teníamos un 1, ¿sí? Ahora esta salida me quiere mostrar otro valor. Me lo da vuelta la negación. Si este era 1, ¿ahora cuánto va a valer si pasa por una negación? 0. ¿Sí? Va a valer 0. ¿Sí? Es lo único que hace la negación. Si acá fuese un 0, la negación me lo convierte a 1. ¿Sí? Y viceversa. Me cambia el valor nada más de la salida. ¿Sí? Eso es lo que hace la negación. Entonces vamos a anotarlo acá. ¿Sí? Este. Ejemplo, si esto fuese un true. ¿Sí? El resultado de esta negación sería false. ¿Sí? Ahí tenemos una negación de true. Me lo cambio a false. Entonces cambia el resultado y lo convierte al valor contrario. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno, ya tenemos un poco de lo que es la intro. Son los operadores lógicos. Ya los vamos a utilizar. Me gustaría hacer un método. Pero no sé si... Hacemos un método. Hacemos un método. Una... Ah, bueno. Lo que yo quería hacer era, por ejemplo, int suma. ¿Sí? Una variable llamada suma. Y aquí podemos hacer una operación. ¿Sí? Por eso tenemos los operadores. ¿Sí? Aritméticos de comparación o relacional. Y los lógicos. Acá vamos a usar aritméticos. ¿Sí? Yo quiero hacer una suma. Entonces voy a usar un operador aritmético. Voy a sumar dos valores. Cuatro más el setenta y ocho. Eso es válido. ¿Sí? ¿Cuánto me va a arrojar la suma de eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto me va a arrojar la suma? 82, profe. Muy bien. ¿Sí? Yo puedo ponerle aquí. La variable suma. ¿Sí? Vamos a ver si lo calcula. ¿Sí? Fíjense. La suma es 82. ¿Pero qué pasa si yo tengo que sumar números muy grandes y por ahí los estoy copiando mal? ¿Sí? Entonces es mejor que yo lo ponga con las variables. ¿Sí? Por ejemplo, yo le voy a poner la variable edad y le voy a poner dirección. ¿Sí? Puedo hacer eso también porque esta variable tiene este valor y esta variable tiene este otro valor. ¿Me va a dar el mismo resultado? Sí. Me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Fíjense. La suma es 82. ¿Sí? Bueno, creo que podríamos hacer un método para explicarlo, aunque sea. No tanto para que lo vayan haciendo. Pero lo vamos a explicar. O lo dejamos ahí y lo explicamos en la otra clase. ¿Sí? Como quiera. ¿No podría explicar lo del método con vectores? Porfa. Sí. Bien, esto teníamos. Fíjense en la otra clase. Creo que la de miércoles. Tengo tantos. Acá principal. Bueno. ¿Aquí qué tenemos? ¿Sí? Para poder trabajar con vectores, tenemos que importar la librería de Java. ¿Sí? Y cómo hacíamos un nuevo vector. O un nuevo array. ¿Cómo era? A ver, conmigo la compañera. Era int. A ver, int. Los corchetes. Ah, el de abierto y cerrado. Sí. El nombre del vector. Sí, vector. Igual a new. ¿Puede ser? New. New int. Ah, sí. O iba la cantidad de datos. Hasta ahí me acuerdo. Array. Creo que igual a las notas. Bueno. ¿Cómo? 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 No, no. Estoy confundido. Yo les dije, por empezar, que los vectores todavía no los trabajemos así. Porque estos vectores están limitados, ¿no? Nosotros tienen un límite. ¿Qué quiere decir que un vector tenga un límite? Vamos a poner acá. Tenemos así. Tenemos así. Ah, sí. Bueno. Sí. Sí. Este es nuestro vector. Vamos a ponerlo acá. Vector. Sí. Tiene un límite. Tiene... A ver qué tiene. Bien. Ahí está. El límite sería 10 acá, ¿no? Que lo pone el compañero. Sí. Pero quizás por ahora no nos convenga, porque por ahí tenemos que agregar valores. Y cada vez que agregamos valor, no sabemos cuántos valores vamos a agregar. Si nosotros le ponemos 10, solamente vamos a poder instanciar 10 valores en este vector. ¿Sí? Acá puede tener un 5. Vamos a tener un 15. 30. ¿Sí? Esos son valores del vector. Voy a poner 55. ¿Sí? Pero tiene un límite. Ese límite, por ahí, no está bueno trabajarlo todavía. Porque nosotros vamos a ir agregando datos. Y no sabemos cuánto es el límite del vector. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el compañero te puso que sí está bien. ¿Sí? Lo que veníamos diciendo. ¿Sí? Pero tiene un límite de 10. ¿Sí? Entonces, acá. El compañero puso int. Y la cantidad que tenga, 10, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí se vuelve loquito. ¿Sí? Fíjate que acá, solamente tenemos para usar 10 datos. Este... Creo que le había dicho que era mejor usar los ArrayList, ¿no? ¿Sí? Le decimos el tipo de Array. Le ponemos Vector2. ¿Sí? Es igual a New ArrayList. ¿Sí? Este es más cómodo trabajarlo. ¿Sí? Porque no tiene un límite. ¿Sí? Si nosotros mostramos estos vectores. Vamos a poner acá. Vamos a borrar esto. Bueno, lo vamos a comentar porque no necesito por otra clase. ¿Sí? Vamos a... Vamos a mostrar esto. Vector2. ¿Sí? Vamos a mostrar. A ver si... A ver si... A ver si... Me lo toma. ¿Qué dice? A ver si tenemos acá un error. Subtype. A ver. ¿Por qué no me lo toma? Ah. Mira, esto tiene... Era string, ¿no? Si le poníamos string. Y creo que acá... No sé si va acá o adentro. Ya te digo bien. Vamos acá un ratito. No, así era afuera. A ver, bancamos un toque aquí. Yo me olvidé cómo declaro una raíz. ¿Qué pasa? Chicos, todos tienen... Los lenguajes, todos tienen sintaxis distintas. Entonces, por ahí... Un embole. Ahí está. Bueno, este era el que estaba buscando yo. ¿Sí? Que les dije... Trabajemos con este. ¿Sí? Ahí tenemos un ejemplo. Que... Hacemos un ArrayList. Y pasamos el parámetro B del nombre A. ¿Sí? Y me está marcando... Y se abre el proceso. A ver, no sé por qué no me lo tomo. No me lo quiere tomar, ya. Bueno, vamos a ver. A ver, un segundito. Bueno, acá encontré una solución. Ya después les digo bien, la vez pasada no me había tocado esto. Bueno, ahí me lo muestro, fíjense. Sí, tenemos un ArrayList vacío. Sí, este es un ArrayList que no tiene límites. Le podemos agregar cosas. Por ejemplo, le podemos agregar un número, le podemos agregar un string. Por eso es que no le ponemos el mayor y el menor. No vamos a trabajarlo así de momento. Pero le podemos agregar datos de cualquier tipo. Por ejemplo, nombre Array. Le podemos agregar un valor. Vamos a agregar, no sé, un nombre. Una fruta, ¿sí? Manzana. Sí. Me está marcando acá porque no lo estoy utilizando. Entonces vamos a mostrarlo. Y vamos a mostrar el nombre. Me tendría que ayudarla. Sí, vamos a ver si me lo toma. No me lo quiere tomar, ché. A ver. No. No me lo quiere tomar. No me va a mostrar nada acá. Que me va a tirar un error. Sí. Sí, algo debe haber importado mal. Espérame un segundito que ya les resuelvo la duda. Sí. 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 Bueno. Sí. 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 Gracias. 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 Estaba diciendo que, como tiene Diego, ese tipo de ArrayLists solamente te discrimina solamente podemos leer tipo string no podemos ponerle números por eso no me gusta que lo lo estructuren así todavía o que le pongamos int que le pongamos pongamos nada por eso quería que lo trabajemos de esta manera porque acá no discriminamos de ningún tipo de dato eso es lo que le venía diciendo no se escuchaba nada y tenemos esta función de java para poder agregar fíjate que primero te mostraba vacío te mostraba dos corchetes y acá le podemos poner el valor que queramos o inicio y si nosotros mostramos esto más fea la variable copiarla y pegarla fíjate que ya me agregó la palabra inicio que le dijimos acá que agregue al final del array list como no hay un final no hay un comienzo me lo pone de comienzo pero si nosotros le ponemos este otro valor si ponemos add final cerramos volvemos a mostrar y fíjate me lo está agregando al final si es que te tendría este fuese el último ahora el último va a ser este eso es lo que hace la función add con los vectores si yo quiero agregar un número puedo hacerlo también si le pongo add le pongo c78 si en teoría me tiene que mostrar ese valor en el array si ahí está entonces este array no decrimina lo que serían números de lo que sería string si entonces podemos hacerlo de forma combinada también se puede combinar la función add si podemos este incluso reemplazar este valor que tenemos en final y lo podemos correr todo lo que queda o sea todo este conjunto de datos se va a correr hacia la derecha ¿cómo hacemos eso? bueno ponemos nuestra variable punto add si le ponemos que ocupe el lugar 1 coma y el valor que queramos ponerle si valor en índice 1 volvemos a mostrar entonces del valor 1 en adelante este se va a insertar en el índice 1 índice era una posición se va a insertar en la posición 1 y todo lo que estaba en la posición 1 en adelante se va a correr hacia la derecha si ahí le damos corra si ahí está fíjate que puso valor en índice 1 ¿se acuerdan cuáles eran los índices? los índices eran posiciones valores de números enteros para ordenar las variables valor fíjate que la posición del elemento bien la posición del elemento fíjate que acá tenemos un vamos a comentar tenemos entre corchetes ¿qué tenemos primero? inicio inicio después tenemos valor en índice 1 ¿sí? luego tenemos final y después tenemos el valor 78 bien ese es nuestro ArrayList ¿sí? ¿cómo hacemos para tomar un valor del ArrayList esto tiene índices ¿sí? el índice es una es un orden ¿sí? va desde el orden cero en adelante entonces la palabra inicio ¿sí? el valor inicio está en la posición 1 perdón posición 0 esto está en la posición 1 esto está en la posición 2 y esto está en la posición 3 ¿sí? son los lugares que ocupan estos valores acá me faltó cerrar ¿no? ahí está por eso es que nosotros acá le dijimos andate al índice 1 que vendría a ser este este no estaba ¿sí? estaba así ¿sí? 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 esto estaba así en un comienzo y le dijimos metete en la posición 1 e insertá este valor ¿sí? entonces vino a la posición 1 corrió todo esto hacia la derecha insertó el valor ¿sí? ahí está se va más claro ¿sí? entonces ¿cuántos elementos tiene este array? 4 tiene 4 elementos ¿sí? 4 tiene el primer elemento segundo elemento tercer elemento y cuarto elemento ¿cuántos índices tiene el array? fíjense la pregunta que estoy haciendo ¿cuántos índices tiene el array? 4 4 ¿sí? tiene 4 pero va desde el 0 1 2 y 3 ¿sí? entonces no confundir este 4 son 4 elementos también son 4 índices pero el índice llega hasta el 3 porque comenzamos desde el índice 0 ¿sí? donde también comenzamos con 0 nosotros ¿qué usamos antes de los array list? usamos otras cositas que va desde el 0 hasta cierta cantidad el for muy bien el for ¿sí? ¿qué era un for? ¿un ciclo? un ciclo ¿sí? quiere decir que por cada ciclo podamos ejecutar un código ¿no? también vimos otro ciclo el y el y ambos son ciclos bien perfecto ¿para qué que servirán los ciclos? ¿sí? para recorrer muchos valores yo les había dicho fíjense en el problema de encontrar número primo ¿no? ¿cómo dijimos que eran los números primos? se dividen entre sí mismos y entre 1 ¿sí? esos son los números primos si yo digo el 1 ¿será un número primo? no ¿por qué? porque se tiene que dividir dos veces ¿sí? por sí mismo y entre 1 este solamente se divide una vez entonces 1 no es primo ¿sí? estaríamos diciendo esto no es igual a primo ¿verdad? bien entonces 1 no ¿el 2 será un número primo? sí solamente se divide entre 2 y entre 1 y fíjense que es un número par entonces por ahí no confundir lo que era un número primo generalmente tiene que tener pero no generalmente es una regla tiene que tener dos divisiones únicamente por sí mismo y entre 1 ¿cuál será el próximo número primo? el 3 el 3 ¿sí? el 5 el 4 no porque se divide entre 2 el 7 el 11 ¿sí? así hasta el infinito ¿no? pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero sacar todos estos datos del 0 hasta el 100? ¿sí? con un ciclo lo tengo que hacer con un ciclo ¿sí? tengo que utilizar un ciclo bien voy a hacer un comentario de varias líneas ya me lo puso no me gusta esto nada más está hasta el lijo ¿sí? yo con un ciclo for ¿sí? acá se le pone la condición no sé si recuerda mucho ¿sí? se hace un bloque de código ¿no? que tiene que cumplirse una función perdón una condición y se va incrementando el inicio del ciclo ¿no? por ejemplo si poníamos in i igual a 0 separamos con un punticoma una condición mientras i sea menor que 100 entonces i se va a incrementar de 1 en 1 ¿sí? tiene 3 partes un ciclo ¿sí? quiere decir que va a ir desde el 0 hasta el 100 ¿sí? o menor que 100 o menor o igual que 100 ¿sí? hasta ahí va a ir el ciclo bien entonces se va a dibujar 101 veces ¿no? porque del 0 al 99 hay 100 más 1 101 101 ciclos aquí dentro podemos preguntar i ¿sí? tiene que tener una condición ¿sí? este es otro bloque de código se va a ejecutar este bloque de código por cada ciclo ¿no? y acá podemos preguntar 2 primo ¿sí? básicamente vamos a preguntarle eso ¿sí? ya vamos a hacer una función para primo ¿qué pasa si si es primo? ¿qué podemos hacer? podemos agregar ese valor a un ArrayList ¿sí? ¿por qué me conviene hacer eso? mostrarlo o sea agregarlo a un ArrayList ¿sí? el ArrayList primero va a estar en 0 y por cada número primo se va a ir llenando ¿sí? entonces por eso es que no me convenía ponerle un límite a este ArrayList ¿sí? no sabemos cuántos números primos hay desde el 0 hasta el 100 ¿sí? entonces por eso no me gusta que tenga un límite de elementos ¿no? bien en este problema teníamos fíjense desde el 0 hasta el 100 es un ciclo por cada ciclo vamos a preguntar si es que es primo y en qué caso de que sí sea primo ¿sí? lo vamos a agregar a un ArrayList ¿por qué lo agregamos a un ArrayList? porque después para mostrarlo fuera del ciclo ¿sí? queremos mostrar voy a mostrar mi ArrayList ¿sí? y esto en vez de mostrarme no me de mostrarme 2 3 5 7 11 ¿cómo me lo va a mostrar? con corchetes ¿sí? me va a mostrar 2 3 5 7 11 ¿sí? entonces ¿cómo es más legible verlo? ¿de forma horizontal o de forma vertical? horizontal horizontal además yo puedo acceder ¿sí? a estos números primos una vez que ya los tengo guardados en una variable ¿en qué variable lo estoy guardando? en un ArrayList ¿sí? entonces no son números que solamente muestro sino que ya los tengo guardados ¿no? ¿sí? podemos hacerlo con con cualquier tipo podemos hacerlo con número par en un momento vamos a hacer un ciclo for ¿sí? que vaya desde in i lo vamos a hacer exactamente igual mientras i sea menor que 20 y más ¿sí? fíjense que mi ciclo va a ir desde el 0 hasta el 20 ¿sí? se va a repetir entonces 20 veces ¿no? y aquí dentro le quiero preguntar si i porcentaje 2 igual a 0 ¿qué le estoy preguntando ahí? si es par muy bien le estoy preguntando si es par perfecto desde el 0 al 19 ¿sí? no le incluye el 20 perfecto ¿sí? me estoy preguntando si es par ¿por qué? pero ya vimos la la hora pasada que esto era para sacar el resto ¿no? es un operador aritmético que divide pero me extrae el resto de una división ¿sí? y aquí anteriormente podemos declarar un aritmético ¿sí? vamos a ponerle números aritmético ¿sí? se va a llamar así y va a ser un new aritmético ¿sí? esto va a comenzar en 0 esto lo vamos a comentar o lo vamos a eliminar ya directamente ¿sí? esto está vacío ¿verdad? ¿y qué hacemos con cada número par? ¿sí? cada vez que encuentre un número par le vamos a agregar al ArrayList un valor ¿cómo hacemos para agregar un valor al ArrayList? tenemos que escribir el ArrayList ¿sí? punto add punto add perfecto punto add y aquí dentro ¿qué le vamos a poner? un aumentador no ¿qué vamos a guardar en ese Array? números pares ¿no está diciendo ¿sí? ¿cómo hago para aumentarlo? aumentarle un número par ¿qué le pasó? ¿el valor de quién? ¿el valor de i? la variable muy bien el valor de i fíjense si yo voy en el ciclo 0 el 0 lo tomamos como par ya lo habíamos visto en Google la otra vez ¿sí? el 0 lo vamos a tomar como par bien 0 iniciamos en 0 ¿se cumple la condición ¿se cumple la condición 0 es menor que 20? sí iniciamos al ciclo bien dentro de ese ciclo le vamos a decir 0 que ya dijimos que era par ¿sí? porcentaje 2 es igual o igual a 0 me van a tomar como correcto ¿sí? entonces me va a guardar el 0 en ArrayList ¿no? en este caso se llama números pares ¿sí? luego va a salir del ciclo cuando sale del ciclo ¿qué es lo que hace? se aumenta en 1 ¿sí? ahora el i vale 1 ¿sí? va a valer 1 ¿1 es menor que 20? sí sí bien si es menor que 20 ingresa al ciclo y viene este bloque de código 1 porcentaje 2 ¿sí? 1 dividido 2 ¿tiene el resto 0? no no bueno salgo del ciclo no me sirve ese bloque de código aumento en 1 ahora tengo este 2 ¿no? ¿sí? ahora vale 2 2 es menor que 20 sí bien entonces ejecutame este ciclo bien dentro de este ciclo hay un bloque de código ¿sí? 2% 2 es igual a 0 sí sí me da del resto 0 ¿sí? 2 dividido 2 es de 2 perdón es de 1 y el resto me da 0 ¿sí? y entonces yo voy guardando el número 2 ¿sí? porque voy en la variable número 2 ¿sí? lo voy guardando aquí ¿sí? se lo va agregando al final del Array List ¿qué es lo que pasa cuando hace todos estos ciclos? ¿sí? ya este números pares tiene ciertos valores ¿sí? ya no está en blanco entonces ahora en teoría es que pintamos números pares ¿sí? me tendría que pintar los números pares vamos a ver si no se rompe ahí se rompe ahí está miren ¿sí? va al 0 2 4 ¿sí? hasta el 18 ¿por qué no hasta el 20? porque el 20 no es menor que 20 perfecto ¿por qué tendría que poner el número el signo igual? perfecto ambas son válidas ¿sí? 20 no es menor que 20 y si yo le pongo el signo igual ¿sí? sería menor o igual a 20 perfecto menor o igual a 20 entonces ahora me tendría que incluir el 20 ¿sí? si no me gusta que empiece con el 0 ¿qué podríamos hacer? podríamos saltar ¿sí? comenzar por el 1 o comenzar por el 2 ¿sí? entonces el número 0 no se va a escribir en el ArrayList ¿sí? ahí está sacamos el 0 porque comenzamos desde el 2 hasta el 20 ¿sí? ¿dónde está? ahí está entonces para eso nos sirven los ArrayList guardamos muchísimos números en poca línea de código y los estamos mostrando de una forma ordenada incluso podemos ponerle algún valor por acá si esperemos ¿sí? por ejemplo en qué posición en dónde está el 10 ¿qué posición sería esa? antes de que lea ese chat ¿qué posición estaría ocupando el número 10? 4 veamos a ver 0 1 2 3 y 4 ¿sí? bien bien ahora que ya tenemos nuestro ArrayList formado ¿sí? ahora números pares ya no está vacío sino que tiene agregado algunos números ¿qué podemos hacer? vamos a poner números pares punto add y si yo quiero poner algo en ese en ese índice ¿qué pongo primero? la posición en donde quiero que se inserte este valor ¿no? el número 4 ¿sí? y el valor acá y va el 10 cierro y vuelvo a mostrar 2 ahí está bien posición vamos a ver corremos ¿sí? fíjense que acá tenemos dos ArrayList distintos ¿sí? en donde uno están todos los números pares pero a este se le agregó un string ¿no? le agregó acá y iba el 10 ¿sí? y me lo corrió todo el resto para la derecha ¿sí? así de fácil profe ¿cuál era el atajo para para escribir System of Print? bien primero vamos a comenzar por la tecla Control ¿sí? donde está la tecla Control o Control más la tecla Espacio primero vamos a escribir Sys eso viene de Sistema entonces Out ¿sí? y apretamos esos dos botones Control Espacio y se nos pinta la función ok gracias bueno bien básicamente ya lo que vimos era un poco de de ciclos ArrayList ¿sí? no sé por qué tuve problemas con la importación de esto si lo habíamos escrito bien pero bueno pasemos un poquito a lo que veníamos esto lo podemos tirar al final que vamos a comentar ahora ahora tira las patas ¿qué dice el chat? Control Space ¿cuándo usar el print y el printline? y de momento estamos usando el printline nada más ¿sí? después si querés implementar lo de la teoría saltos de línea y demás o sea ya no sé si es tan necesario es muy estético eso sería si eso ya funciona ah perfecto acá si si hay diferencia si todas las funciones tienen sus diferencias ya vamos a ver las funciones set y get y todas las demás cómo imprimir cómo tomar valores por teclado etcétera ¿sí? bien vamos a esta clase si es el miércoles y acá está personas si ya les voy a decir las diferencias si eso es muy teórico ¿no? por ahora vamos a ver los problemas esto ya no esto voy acá al el módulo vamos a ver los problemas de programación orientada a objetos bueno ¿se acuerdan que era la programación orientada a objetos? ¿de qué trataba? hacemos un leve repaso básicamente la programación orientada a objetos nos viene a ayudar a segmentar código y reutilizarlo ¿sí? ¿es un paradigma de programación? sí es una forma de programarse que se hizo muy popular casi todos los lenguajes trabajan ahora con programación orientada a objetos así que sea algo universal ¿sí? programación orientada a objetos do este po ¿para qué nos sirve? ¿sí? nos sirve vamos a hacerlo de forma gráfica siempre está el main acá ¿sí? nos sirve como una plantilla ¿sí? primero principal una plantilla que nosotros vamos a poner nuestro objeto en este caso nuestro objeto es una personita ¿sí? se llama persona está con mayúscula y podemos ponerle sus atributos ¿sí? ¿qué son los atributos? sus características ¿sí? no está bien dicho llamarle variable ¿sí? porque tienen los atributos tienen una particularidad de que llevan delante un MA ¿qué era un MA? un modificador de acceso ¿sí? ¿qué son los modificadores de acceso? son esas palabritas que ustedes ven public private protect vamos a señalar cada cada tema ¿sí? ahí está bueno vamos a ver el public siempre vimos el public ¿sí? si yo tengo atributos con public ¿sí? acá lleva un MA ¿no? MA vamos a poner acá un atributo de ejemplo por ejemplo public edar ¿sí? la estoy instanciando ahí fíjense que nosotros cuando definíamos una variable no tenía su modificador de acceso ¿sí? esto es algo nuevo que tienen sus pseudo variables serían ¿no? no se le llama así sino se le llama atributos ¿sí? podemos tener varios ¿sí? vamos a poner public string nombre public string no sé dna no los voy a confundir vamos a poner apellido ¿sí? son características que tiene una persona ¿sí? son las variables con las que vamos a trabajar ¿qué es lo que sucede? cuando nosotros instanciamos aquí ¿qué quiere decir instanciar? era crear algo nuevo ¿no? simples palabras vamos a hacer una copia exacta ¿sí? le vamos a sacar una fotocopia de esto ¿sí? y lo vamos a llevar acá ¿sí? y vamos a decirle creamos un nueva persona ¿sí? esta variable que tengo así en celeste tiene todo exactamente todo lo que tiene la clase persona ¿sí? y yo voy a poder leer todos los atributos que tenga esta clase ¿sí? puedo poner por ejemplo nueva persona punto edad ¿sí? y estoy accediendo a este atributo puedo ponerle nombre accedo a este atributo y accedo a este atributo ¿por qué? me sirve esto después lo vamos a ver que nos simplifica la vida porque no vamos a escribir mucho código ¿no? lo vamos a escribir acá y lo reutilizamos aquí bien esto hace una copia exacta ¿sí? de todo lo que tiene la clase persona y lo estamos guardando en una sola variable fíjense que esta sola variable tiene muchísimo código puede tener ¿no? bien ahora ¿qué es lo que pasa con los modificadores de acceso? ¿sí? vamos a escribir uno en rojo que va a ser private private contraseña string contraseña así porque no acepta ñ ya lo habíamos hablado ¿sí? esto también es un método pero ¿qué es lo que pasa? cuando yo instancio ¿sí? no puedo llamar a nueva persona en realidad no lo puedo leer ¿sí? vamos a poner nueva persona punto contraseña ¿sí? y como está en private ¿qué quiere decir private? está en privado ¿sí? no puedo leer esta información de otro lado ¿sí? solamente esta información se queda en este rectángulo rojo ¿sí? no puede salir de ahí no puede ser leído en otro lado ¿por qué? porque por ejemplo podemos alojar contraseñas que solamente se tenían que leer en este sector ¿sí? no puedo filtrar estos datos son datos muy sensibles ¿sí? entonces solamente podemos leerlo en la clase persona ¿no? para eso nos sirve un modificador de acceso para que este dato no salga de acá del rectángulo rojo en cambio si está todo en público ¿sí? ahí yo puedo leer lo que tiene esta clase en otro lado ¿no? ¿sí? para eso nos sirven los modificadores de acceso vamos a ver un método especial ¿sí? antes que se nos acabe la hora esto así bien ¿quién sabe cómo se llama este método especial? nos va a poner acá 5 4 nadie ¿no? bien constructor constructor ¿sí? ¿qué es lo que hace un constructor? básicamente se ejecuta solo ¿sí? coma sin que lo llamemos eso es lo que hace un constructor es un método especial ¿sí? que se ejecuta solito ¿sí? se da play solito por así decirlo ¿sí? vamos a poner acá con rojo también es un término que hay que analizarlo ¿sí? ¿cómo se tiene que llamar un constructor? se tiene que llamar igual que su clase ¿sí? por ejemplo public persona y lleva sus parámetros porque es un método ¿no? pero es un método especial ¿sí? para qué nos sirve primero vamos a ver un ejemplo leve ¿sí? acá generalmente instanciamos métodos asignamos valores a los métodos pero de momento vamos a poner un system out ¿sí? ya saben que es esto ¿sí? le vamos a poner hola hola ¿sí? entonces cuando nosotros llamamos a toda esta clase ¿sí? la llamamos aquí como nueva persona esto se va a ejecutar ¿en dónde se va a ejecutar? en consola ¿sí? solito yo no le asigné ningún valor a nueva persona no modifiqué nada solamente le estoy llamando ¿sí? así en celeste lo estoy llamando y estoy diciendo que me esté guardando toda la clase persona en esta variable ¿sí? ¿qué es lo que va a pasar? ¿tiene un constructor? sí bueno entonces se ejecuta esta línea ¿sí? solito entonces nosotros vamos a tener acá en consola y se va a ejecutar ¿sí? solito eso es lo que hace un constructor ¿sí? se ejecuta solito bueno ahora vimos cómo llamar desde otro lado ¿sí? tienen palabras del new también de nuevo ¿no? vamos a poner que nueva persona es una nueva persona y etcétera ahora lo vamos a ver primero lo vamos a escribir acá si quieren y lo vamos a pasar al código bien si yo quiero traer esta clase acá lo voy a hacer acá afuera porque tengo más espacio tenemos que poner primero que nada el nombre de la clase de donde vamos a traer esto ¿sí? en este caso es persona ¿sí? luego este aquí vamos vamos a poner escuchar la guarida vamos a poner cómo se va a llamar nuestra variable ¿sí? en este caso es nueva persona o personita ¿sí? por aquí es más leve ¿sí? le vamos a poner un igual vamos a llamar al constructor le vamos a poner el color verde ¿sí? ¿cómo se llama el constructor? persona también se llama persona ¿sí? porque dijimos que el constructor se llama igual que la clase ¿sí? entonces le vamos a llamar persona ¿sí? este que está en verde viene del constructor el que está en más o menos un color azulado es de la clase ¿sí? y aquí dentro le podemos pasar parámetros vamos a poner esto así parámetro 1 parámetro 2 ¿sí? esto se leería algo así ¿sí? ¿para qué podemos pasar parámetros a este método? ¿sí? por ejemplo vamos a poner un ejemplo yo quiero que se llame parámetro 2 parámetro 2 que esto que estoy haciendo acá tiene que ir dentro de main ¿no? voy a hacer una flechita acá que esto tiene que estar acá vamos a borrar esto y que podemos hacer dentro del constructor si yo les mando parámetros acá, que tengo que hacer aquí tengo que recibir esa información tengo que recibir esa información ¿cómo hacemos para recibir esa información? ¿Llamarlo? No, en realidad ya está siendo enviado solamente hay que leer cómo vienen esos datos nosotros podemos poner acá parámetro 1, o P1 viene de parámetros P1 y P2 bien fíjense que en todas las funciones nosotros tenemos nuestros datos de entrada los procesamos y podemos largar una salida en este caso ¿qué vamos a hacer con este parámetro? fíjense que aquí viene un nombre y está viniendo un apellido este constructor se va a ejecutar solito ¿y qué tenemos aquí? tenemos nombre y tenemos apellido son nuestros atributos eso se lo vamos a poner quizá con este color con este ¿cómo asignamos valor a los atributos? ¿sí? no es lo mismo que una variable ¿sí? entonces ¿cómo lo llamamos? hay una palabra especial para eso se llama objetos bien Alex estamos llamando por ejemplo a dis nombre vamos a poner un igual y ¿cuál parámetro quiero que se guarde en este atributo? el nombre muy bien P1 P1 ¿sí? porque el primer parámetro fíjense que está en la posición 0 y esta es la posición 1 ¿no? en la posición 0 tengo P1 que sería el nombre ¿no? P0 ¿ya? no, no estoy diciendo que tengo dos parámetros ¿sí? esto tiene que tener un orden yo con el orden que yo lo mando se va a leer en ese orden aquí ¿no? si yo pongo primero Juan entonces P1 va a ser Juan si yo pongo último Pérez va a ser este Pérez ¿no? bueno en este caso viene a ser P1 ¿sí? acá de nuevo vamos a llamar a otro método de atributo ¿sí? apellido y vamos a guardar el valor que viene por parámetro ¿sí? el P2 entonces fíjense ahora yo cuando venga ponga personita punto nombre esto que me va a arrojar va a arrojar Juan Juan ¿sí? esto lo voy a poner Juan ¿sí? y yo cuando ponga personita punto apellido me va a alojar Pérez ¿sí? y no va a ser una clase vacía ¿sí? se asignó se modificó todo esto y si yo utilicé utilizo estos atributos más adelante en esta clase también se va a modificar el atributo en todo este archivo ¿no? entonces para eso no sirve así instanciamos una nueva persona con su nombre y con su apellido ¿sí? fíjense que lo hicimos en una línea en otras dos líneas lo mostramos pero contiene toda esta información ¿no? que está en celeste bien eso es básicamente lo que es la programación orientada a objetos podemos instanciar varias clases ¿sí? otro puede ser persona otro puede ser mascota puede ser no sé vehículos la clase o instanciar todas las clases que yo quiera y ponerlas acá ¿sí? y todas las plantillas serían ¿no? las clases están por separado y todas tienen códigos distintos entre sí bien vamos a una última cosita bueno ya que no vimos este código vamos a preguntar esto que está en privates string contraseña ¿sí? solamente se puede leer en la clase persona ¿cómo se le llama a ese término? ¿cómo se llama a que esté atrapado ¿no? ese método perdón ese atributo está atrapado dentro encapsulamiento muy bien ¿sí? encapsulamiento ¿sí? bien encapsulamiento ¿sí? ajustamiento de información perfecto también está válida ¿sí? porque no se puede leer del del punto rojo para afuera ¿no? ¿sí? del rectángulo rojo para afuera no se puede leer en cambio lo que está en público sí se puede leer también me habían preguntado los de las superherencias a ver lo vamos a ver por ejemplo personas ¿sí? somos ustedes yo somos todos personas ¿sí? que nos diferenciaría ¿sí? ustedes son estudiantes y yo estaría como profesor ¿sí? entonces todos los profesores vienen por un lado y todos los alumnos vienen por otro ¿sí? entonces lo vamos a hacer a ver si podemos hacerlo más abajo así no lo borro bueno ahí ¿sí? eso se llama niveles de abstracción vamos a ver la clase persona ¿sí? esa es una clase en la clase como con rango más alto ¿sí? pero no todas las personas son estudiantes o no todas las personas son no sé profesores directores ¿sí? no todas las profesores son directores y así entonces cada uno tiene por así decirlo su Google este colorcito ¿sí? tiene su ámbito ¿no? pero fíjense que todos los estudiantes son personas y todos los profesores son personas ¿qué quiere decir esto? que podemos heredar todo lo que tenga personas su nombre su apellido su DNI todas sus cositas todos sus atributos los puede tener tanto un profesor como lo puede tener un estudiante entonces este código de acá estos atributos no se van a repetir en estudiantes tampoco se van a repetir en profesores ¿sí? porque son solamente lo escribimos una vez fíjense todas las personas lo tienen entonces acá los profesores está heredando todo lo de persona y estudiantes también está heredando todo lo de persona ¿sí? yo puedo venir y poner acá mi famoso principal ¿sí? con su respectivo método principal que es el main ¿sí? y puedo llamar a la clase estudiante ¿sí? esto lo voy a meter aquí ¿ya? entonces todo lo que tiene estudiantes y a su vez todo lo que tiene persona lo voy a poder instanciar en una sola línea aquí ¿no? y así podemos reutilizar muchísimo código esto se le llama niveles de abstracción ¿sí? entonces estamos heredando una clase que viene heredada de otra clase ¿no? entonces es más fácil para nosotros si nosotros modificamos o agregamos un valor aquí por ejemplo no sé supongamos que no tengamos DNI ¿sí? agregamos aquí DNI entonces acá vamos a poder tener DNI y acá también vamos a poder tener DNI ¿sí? supongamos que queremos mostrar datos de DNI o de la persona los nombres ¿sí? etcétera ¿sí? entonces voy a poder utilizar ese código que solamente lo escribí una sola vez lo puedo utilizar las veces que yo quiera ¿no? es para eso nos sirve la herencia ¿sí? entonces este es un nivel de abstracción este es otro nivel de abstracción ¿puedo tener otra clase acá? sí puedo tener otra clase ahí ¿sí? ya la vamos a ver cuando hagamos bien herencia este bien a detalle ¿sí? entonces herencia nosotros ¿qué estamos haciendo ahora? instanciando un objeto ¿sí? esto se llama instanciando era instanciar en palabras sencillas era crear algo nuevo ¿sí? en este caso estamos creando un nuevo objeto de la clase personas ¿sí? bueno chicos creo que los maríe con esto ¿o no? ya se hizo la hora dejamos los otros problemas para la otra clase ¿sí? con el instanciamiento sí sí igual fíjense este cuando hacemos un array no sé si ya lo habré borrado acá está ahí está ¿sí? esta línea de acá fíjense arraylist está haciendo un nuevo objeto en realidad ¿sí? estamos creando algo nuevo ¿sí? viene desde esta librería ¿sí? esta librería vendría a ser como una clase ¿sí? por así decirlo nosotros estamos sacando código de acá y lo queremos usar en esta variable ¿sí? básicamente estamos haciendo eso ¿sí? por ahí puede puede marear algunos más otros menos ¿sí? este pero fíjense cuando nosotros hacemos algo new ¿sí? estamos haciendo algo nuevo estamos instanciando algo nuevo estamos creando ¿sí? a partir del código que ya está hecho ¿sí? sí sí siempre hay que si no no van a poder ¿sí? porque fíjense que nosotros estamos trayendo código que ya fue escrito y fue escrito en esta librería sí es más no sé por qué no me lo quería tomar al principio me salían algunos errores bueno chicos no fíjate que también para no sé si vos me pedías la librería del teclado el escáner ¿sí? el ingreso por teclado creo que ya también lo importa dentro fíjate que este asterisco está importando todas las cosas que tenga la librería si no acá capaz que dice escáner ¿no? pero si yo le pongo un asterisco quiere decir que me está trayendo todo ¿sí? para no escribir todos los imports bueno chicos los veo el martes ¿no? o es feriado no sé ya no estoy perdida bueno chicos hasta el martes que le pasen linda que dice pascuas igualmente no fue una consulta nada más ¿cómo hizo para agrandar las letras del eclipse? bien ahí me quedo con el nos vemos chicos chao para los que se van y mira fíjate que tenés la tecla control tenés que sumarle la tecla shift ¿sí? 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 bien y tenés que utilizar el signo más ¿sí? tenés que apretar esos tres ahí está perfecto bueno chicos felices pascuas que te pasen lindo igualmente profe nos vemos el martes hasta luego chao 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 Gracias.